hola muy buenas a todos aquí x89 comentando un nuevo vídeo de black ops 2 estamos en carrier en el modo rebota rebota mi segunda partida que recordar que la primera partida bueno pues no fue tan mal quedamos segundo como en esta segunda partida como vamos como lo hacemos y bueno con la ballesta en mano parece ser que hay extranjeros hoy en esta partida vamos a ver madre mía este modo de empezar de nuevo 1 había uno y me ha matado si señor no lo había visto hay negro ahí pero que le pasa a este que la mete en el culo tío que qué 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 cómo corre si tú estás chetado madre mía el tío como corre en serio viene 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 ahí viene hay bien madre mía pero pero bueno empezamos muy mal por aquí he visto uno y detrás de uno viene ahí viene ahí viene venga vamos a ver ahí está te trincho vamos al lío mira viene 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 casi te meto ahí la vaga venga venga mía te mata este por detrás sabes venga va de 45 que entre 30 ahora mismo venga mira por aquí hay gente por aquí hay gente por aquí hay gente ahí estás ahí está vamos vamos no hombre no al final me ha pegado en la ballesta a ballestazo limpio bueno ahora vemos los extranjeros que se están riendo del español y casi te te madre mía casi te arruino la vida ahí mira este mira este que no ha visto toma y baja cuerpo a cuerpo otro toma y doble vamos tomate trincho madre mía que racha vamos vamos ahí viene otro otro trinchao otro trinchao mira 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 uy 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 mira vamos que te pego la ballesta no hombre no bueno 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 hemos cogido una buena racha eh mira mira ahí viene uno que me ha visto si me ha visto y casi te trincho vamos venga no hombre no otra vez otra vez no han pegado ahí la ballesta por ahí viene uno que viene uno a la izquierda ahí viene uno toma te he pegado y toma muere ahí me ha matado pero ay mierda he perdido mis puntos me han arruinado la vida antes ahí con el bancarrota que cabrones 10.80 con el truco me había costado y ahí te pego eso casi muere del susto venga 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 que te voy a trinchar no mira cómo están los dos paseando los dos mira 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 morí cabrones vaya hombre venga 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 te estoy viendo te estoy viendo muere no hombre no venga venga ademio que malos somos dios mira ahí viene otro mal que se ha cobrado la fiesta vamos party hard venga 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 pero por qué no muere pero por qué no muere venga pero pero dios mío a ver si carga este a otro pero yo no lo cargo mira ahora se lo ha cargado este muere pero dios mío que follón pero donde esta venga muere ahora sí por dios que trauma costado en serio que 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 bueno me cargo a este venga, venga que me animo madre mía tío, es que ha sido ahí una fiesta total ahí y ahí no se mataba a nadie sabe y de repente llegaba el otro y se lo cargaba pero yo no me encargaba a nadie, balística mano y casi muere del susto venga Tetrigui, al final me ha matado 20, 90, vamos ahí, venga ahí perfecto, le he metido ahí la ballesta y hay mucha gente aquí mira este, mira este que casi te arruino ahí, toma, te mato ahí baja, mira como viene este corriendo y casi, venga muere, muere, como me torea toma, me lo cargo, madre mía que hay gente aquí, venga, no, vamos, no me no pero como le puedo atravesar con el cuchillo y no matarlo tío, 2, 1, queda un segundo ya, se va a acabar bueno, 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 he quedado tercero, mi segunda partida de rebota rebota madre mía que partida tío espero que os haya gustado el vídeo, que les haya me gusta, favoritos, no olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo de Call of Duty Black Ops 2 hasta la próxima